Hola, soy un directo, soy un directo en Facebook. Aquí un saludo para todos los latinos en este mundialito, el evento de todos los latinos en París. Muchas felicidades, que lo pasen muy bien, que valen y que ganen mejor. Sí, muchas gracias. Oye, mucha gente, ¿no? Sí, así se ve. Yo vengo recién llegando, pero veo que está todo completo. La familia ahí, familia del Perú, que son amigos de muchos años. Así que felicidades a todos y que lo pasen muy bien, que disfruten. Y gracias a Latinoamérica del Día por darnos esta oportunidad de compartir y hacer la unidad de todos los latinos. 15 años. 15 años ya, pues. Así es. Gracias. Soy un culeto de los comerciantes. ¿Túes pases a la tele? A vos. ¿Túes pases a la tele? Así es. ¿Túes pases a la tele? Sí, es una película que ya pasaron hace cuatro años, que era un bailador marrocano. Me había la mandado tres, cuatro veces. Gracias, se te agradece y gracias por toda tu labor de destacar los valores y la cultura latinoamericana en París. Porque estos son videos para la historia. Son cosas que cuando los viejitos se vayan muriendo, van a quedar los videos ustedes. Así que muchas gracias a ustedes también. Muchas gracias, Riquel. Y que la pases bien. Eso es la tonta. Felicidad. El abogado. Un co-pun inch. Un co-pun inch. Aší. y y y y y y y y Muchas gracias, es lo más cerca que van a estar de la infierta en esta vida. Bueno, vamos presentar un próximo tema. Hola, hola a todos, y bueno, gracias por estar aquí en Latino TV, la página de los latinoamericanos. Estamos aquí, en Porto de Montreuil, para el festival El Mundialito Latino, 15 años de la revue Latinoamerica El Día que cada año hace un festival de latinoamericanos. Y eso continúa, y yo voy a compartir eso, gozando muy rico. Pero cuando tú me digas, el corazón se te acaba. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porque tú, solo, solamente, siempre, tú no, 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 no. No, 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 no. Pero cuando te cueva, por estar aquí en Latino, lazımas, de la revueña, Y yo voy a compartir eso, gozando muy rico. ¡Suscríbete al canal!